Cuando en el Instituto del Deporte nos preguntan por el cuarto lugar a nivel nacional y las medallas que pueden estar obteniendo nuestros atletas, la realidad es que siempre reconocemos que detrás de cada una de estas medallas que el Estado ha obtenido está un atleta, está un entrenador, un metodólogo y también está por supuesto el personal docente administrativo que tenemos en el Instituto. Así que me parece que esta obra que hoy se está entregando, detrás de cada uno de estos centímetros de pasto cinético, está seguramente la labor de cada uno de los regidores, directores de este municipio. Muchas gracias Julián por la invitación, para poder acompañarles y para poder también extenderles un saludo a nombre del gobernador, el licenciado Mauricio Vila, un servidor es el mejor testigo de que si en campaña recorrió en dos ocasiones el Estado al municipio de Progreso por alguna razón especial, le tiene un cariño por el cual me parece que vino en más de cinco ocasiones. Estuvimos en Chelén, estuvimos en Chuburná y aquí en el municipio de Progreso. Así que pues evidentemente dentro del programa que vamos, estamos a unas semanas de implementar, en el cual vamos a estar dotando de entrenadores de fútbol a cada uno de los 105 municipios, pues Progreso va a ser uno de los primeros municipios en los cuales seguramente en este campo vamos a tener la oportunidad de que la escuelita de iniciación deportiva de la disciplina de fútbol la podamos tener aquí. Tiene razón Julián cuando habla de que se encontró con un jugador hace algunos años. Un servidor estaba unos días de cumplir 52 años y me tocó compartir la cancha, me tocó compartir el mismo uniforme y encontré Julián en ese entonces, en la ciudad de Mérida, dos características fundamentales como jugador. Uno fue la determinación y me queda claro que con 62 días para poder inaugurar este campo y esta promesa, pues hay que tener determinación. Y otra más de las fortalezas que tenía y que no necesariamente era desde el aspecto técnico y deportivo, porque me queda claro que hace algunos años le pegué un par de patadas que hoy no me atrevería a dar, el alcalde, ¿verdad? Sí tenía una fortaleza que lo hacía diferente. Y era justicia. Él era alguien que dentro de la cancha imponía justicia. Y me parece que hoy le estás brindando a tu municipio condiciones que solamente en la ciudad de Mérida se podían tener. Si alguien tenía aspiraciones de poder jugar en un espacio digno como el que hoy se está entregando, tenía que ir a unos kilómetros del municipio de Progreso. Así que hoy los habitantes, indistintamente, sin cuestión política, ni partido político, ni credo religioso, hoy el deporte va a ser el principal ingrediente que va a permitir que no solamente el municipio de Progreso, sino el estado de Yucatán, siga teniendo la oportunidad de tener el número uno a nivel nacional en calidad de vida. El deporte es el principal ingrediente que nos permite que el tejido social nos dé mejores condiciones para las siguientes generaciones, que son las de los niños, sobre todo, principalmente. Celebro, Julián, por supuesto, el que des este primer paso. Me parece que te has adelantado, porque dentro de la propuesta de gobierno de los siguientes seis años, está en total a los municipios, esperemos poder llegar a los 105, de espacios como este, en donde hoy, en un acto de justicia, también acerquemos programas y acciones a todos y cada uno de los habitantes del estado de Yucatán. Pues a nombre del gobierno del estado, por supuesto, la oportunidad de sumarnos una felicitación a las empresas como Bepensa y como Heineken, porque me parece que de nada sirve tener un título, un papel con un certificado de empresa corresponsalmente social, si no lo hacen a través de obras como estas, a través del deporte. Así que, por supuesto, muchísimas gracias por sumarnos. En el IDEI tenemos un hashtag que se llama TodosSomosIDEI. Me parece que todos tenemos la responsabilidad desde la parte de deporte de sumarnos para hacer una alianza institucional en beneficio de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, buenas tardes, Dios les bendiga.